¡Suscríbete al canal! 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 a ver si ahora tenía el micrófono apagado te estaba mandando invitaciones hoy mono pero no me dabas pelota ah no porque justo me fui a morfar vi que estaba... en una estabas conectado y te desconectaste cuando yo entré y después fue al revés si, fue a costar a mi mamá y eso y después claro y ahí me metí y eran todos bots, salí primero, mate a 10, como si fuera bueno ahora ya vino Rambunchi y se pudre todo con este traje nuevo de Kristoff y el calor que hace boludo no bienvenido a Battle Royale el combate está cerca de comenzar así hasta septiembre había por tuya tiempo con la misión, listos listos si lo llevo bien es el nuevo accesorio del AK-47 ajá está re bien, le dejo ¿Vos lo tenés mono ese accesorio? yo elijo yo elijo ah, yo elijo si el que va en la punta digamos que viene con... con el puñadura y todo ¿Dónde vamos Che? si, es buenísimo ahora salió uno para la PKM uno así pero con la PKM a mi el del AK-47 me encantó bueno vean que listo bueno, vean que listo bien la PKM no va mal tampoco eh vos sabés que no me acostumbro a esa arma Che a mi me gusta más igual la M4 a mi me gusta más igual la M4 metralleta metralleta la ligera M4 la M4 ese sapito el sapito jerez jeje ese sapito jerez boludo la mierda que hijo de puta que hijo de puta boludo esta locaso pobre loca esta deprimido que hijo de puta te juro que a veces no sé si me está cargando o es pelotudo de verdad pero no es pelotudo de verdad que hijo de puta que hijo de puta y no sabés lo que es boludo jeje no pero esta esta medio tocate un tango pero aparte pero tiene síntomas depresivos Pobre chabón Se lo atendió el mono Sí, sí, el loco no se baña Todo ese tipo de cosas Y ahora medio Peor, Pobre chabón Bien, que es serio El Vito lo conoce un poco más Acá hay un Raytec, ¿lo viste, Diego? Sí, ya tengo ¡Paste! Cosa que voy a hacer ya, ¿eh? Chicos Bueno, el Cristos con su trajecito de naranja va de Chilling por la vida, tío ¿Qué viste, uno? No, yo no, no sé si ¡Pobre chabón! ¡Pobre chabón! No hay nada, amarilla ¡Para que, tío! ¡Para que, tío! ¡Qué media! Vamos de montaña, yo,to para todo Estoy ahi volto y se Hay un sniper arriba Bueno ahora se tiro el sniper No estoy ahi volto He es el hombre Se me replicaba, boludo ¿Cuál es traicionado? Bueno, la mono que es un campo minado Pero, la puta madre ¡Ah, no! ¿Lo mataron al mono? ¡Claro, con razón! Tengo una mira puesta en eso, no en la M4 No le pido a nada con la mira ¿De lejos? Vale Che, ¿a vos no te gusta ese accesorio de la AK-147? ¿A AK-147? A Diego, al mono Lo probé, sí, pero queda igual prácticamente que poniéndole las cosas vos, eh En números decís vos Sí Pero en el uso Se quedó igual A mí me gustó Sí Ponerle la AK-47 que tengo acá en la caja tiene 90 de precisión Y 70 de alcance Está ahí El accesorio ese queda igual, me parece Sí, 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 que en los números sí, pero después cuando la usé me pareció Pero los zapatos me parecen, eh Igual hace mucho que no uso la AK-47, eh Estoy usando la M4 de la AK Tendría que probar a ver cómo va Recién de lejos, boludo, con una mira de punto rojo nada más No arrasa un tiro, boludo Con el accesorio ese Sí, yo me la puse en una caja con el accesorio y me gustó Le doy, eh Chiffy 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 ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa con los bomberos? 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 ¿Estás vivo, mano? Sí, todavía no me crucé con nadie. ¿Qué pasa con los bomberos? 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 ¿Me queremos querer ¡Estoy ensparando? ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Cuáles viven cosas tiene? ¿Qué pasa con los bomberos? ¿Qué pasa con los bomberos? ¡Vamos a ver si nos arranca bien, loco! La puta madre, se me está retildando, vieja. Quiero jugar tranquilamente. Venga, vamos a darle. Venga, vamos a darle. Venga, vamos a darle. Sí, sí, sí. Hay nadie, ¿no? A ver. ¿Estamos para Twitch? Estamos en Twitch. Vamos, desde la primera partida. Pero la gente sabe que esas no valen, que nos trampea Activision. Lo saben, los que no están viendo. Claro, boludo. Y nos ponen trabas. Hay que hacer para que no les gané. Nos ponen trabas porque saben que somos buenos. Así que, vamos a darle. Vamos, desde la primera partida. Vamos, desde la primera partida. ¿A quién se le ocurre tirarse en River Town? Es un sitio complicado, ¿viste? Vamos, desde la primera partida. ¿Viste? ¿Viste? También. ¿Viste? 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 Imagínate, tirando un ganchito al chepa, pero así no chávez. Locación expuesta. Bienvenido a Blackout, soldier. Imagin... Time for the mission. Get ready. Ah, vino con milones. Vamos Miloni. Bueno, vos Walix. Miloni no. No se jode con Miloni. ¿Quién es Miloni? Yo no conozco muchos lugares chicas. ¿Vamos acá? Sí, vamos ahí, acá. O ahí, dale. Grande Miloni. Mi personaje. We can not hear. Claro, Miloni. ¿Qué llamamos? Vicente. No lo conozco. Vicente Filoni. Vicente Miloni. Este mano tiene cada salida. Miloni. ¿Pero quién carajo es Vicente Miloni? Un luchador de una APA. Gente. No. Este cae uno. ¿A Miloni le caes? Es luchador libre. No, a Miloni no. Es intempestivo con los... con los modelos. Tendría que haber empezado a disparar ante la punta madre. Tendría que haber empezado al Desterlip. Sí. Tendría que hacer un gran enzade. Es luchador libre. Más estupenda era muy peligroso. Sí. Es un gran enzade. Tendría que ser un gran enzade. O sea, no, no. Es un gran enzade. Ahí voy, adentro de... Mozambetú Un par de luchadores así Dicente milanera Como si fuera a Catoní ...Largo Un par de luchadores así Esto está mal, ¿no? Ay, no lo vi, la concha de ti madre No, no, no Tiene una boca al dedo Tiene un poco, boludo No, no, no No, no ¿Qué te? Me quiero matar, boludo Uy, la porra Me... ... ... ... ... ... ... Ya, ya me learning como te hagan las... ... Oh, no Ya pasaron por acá la puta ... ... ... ... ... AERDROP IS COMING AERDROP IS COMING CHI 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 ¿Dónde está el chabón? AERDROP IS COMING CLUSTER STRIKING EROOD AERDROP EROOD ERICK ERitan ERIGHT ERICK NOMINEE ERICK ERICK ¿Qué pasa? Ahí estaba de panza. ¿A mí me hablás? ¿Dónde? No, no, a Wall-E. Ah. Ahora que se bajó el trolo. Si vienes por cuenta que ve. All your teammate has been killed. The return to the battle. All your teammate is on the revival. All your teammate is on the revival. Ah. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. You land here. Get the dog tags. You land here. ¿Dónde mierda? Ah, Milani se identifica, querido. Allá. No. 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 ¿Cuánto falta, Wall-E? ¿Cuánto falta? 48 segundos Ok ¿Me entiendes, Diego? Me escucho Bueno ¿Para abajo, po? Si, pará, pará, vos venite porque me estaban sacudiendo a otro coche ¿Dónde está? Vení Vení por acá que hay un... Vivo, Wall-E 15 segundos Decime cuantos... 15 segundos, bueno ¿Vos descaneado? Sí, yo lo estoy desconeando No Ya No 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 Gracias. 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 Creo que sacudió un sniper. Me quedé sin energía. Bueno, bueno. Listo. Me estoy dando para curarme. No sé dónde estás. 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 ¿Vas a cargar? Yo ahí sí. Es que tengo... Tío, mis balas menos. No, yo no tengo un... Una mierda. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Lo cargaste a uno, no? Che Era un playdick Me tengo balas, boludo Gasté todas las balas para matar al boludo este Pará, Wally Yo estoy en otro lado No 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 Airdrop is coming No 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 ni Estas acá conmigo, mono, no? Ahí, al final, hay una moto Si, la vi, hay dos Dos motos ahí ¿Dónde estás? Acá ¿Venís o qué? Si Listo No, que no te veía caminando para acá Es un mito de glitch Vale la pena Ay ... ... ... ... Nishy, la concha de tu madre ¿Quién nos tiró a boludo? ¿Dónde estás Diego? Ah, ya quedamos una en cada punta Vení, vení para acá boludo Es que tengo 20 balas boludo Y 90 con la otra Es que boludo Es que boludo Lejos No, no Oye Lejos Aún Adiós Un 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 Cluster strike incoming, target... Bueno, la puta madre que lo reparió también Un chavalador Se dan cuatro ¡No! ¡No! ¡Como milani, carajo! ¡No milani! ¡No milani, milani, milani! ¡No milani! ¡Dale milani! a ver que te tiran cosas no te le metas a Mironi ¿qué le tiraste a Mironi? Viloni ah, Viloni me corren me corren vila 100% lucha si se muato La zona A la izquierda, a la izquierda digo, a la izquierda Cuidado, a la derecha, a la derecha, a la derecha Allá, allá, allá a la izquierda A ver si me deja lukear bala A ver la mía no A ver el bilón y para el costado salió La cabecita ¿Dónde está, boludo? Antes se baña a cancelar el ceramida, papá, mirá, mirá el bilón ¿Qué? Tenía al enemigo arriba Bilón y ojo No fue de beso ¡Volk! Ese es piso El transporte El transporte Ese es suerte El transporte El transporte El transporte El transporte Estaba invisible el hijo de puta Voy a hacer un multi, así mato más de uno Bueno, vayan, vayan, yo me retiro Nos vemos Vicente, nos vemos ¿Qué onda? ¿Hacemos un multi? ¿Multi? Sí, vamos ¿Te doy? Bueno, no, cambia, 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 tranquilo No, no, ya está La última la cambio después Ahí está Contraído A ver la TD-57 cómo va Uh, me gusta Subfusil, ¿no? Sí No, 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 no No, 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 no Enemí contacto Enemí en sight Ah, no, no I went down 800 tiros, sonidos contra uno de snipers Quien ganó de snipers Pero le digo, boludo No, eso es lo que no entiendo Ah, boludo Oh, otra vez EMP Sniper Sniper down No le saludan nada conmigo en el sniper Chey, que me gusta, que fun Sniper down Y el brazo Sniper down Let's see We're tied for the lead We've taken the lead It's too close, fight harder Lost the lead On the other side No hay que verlo Yo no tengo que verlo ¿Vale? Tengo la cabeza Bien, no hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo Hostile hunter-killer drone Inbound No hay que verlo No hay que verlo ¿Dónde está el nátero? ¿Dónde está el nátero? ¿Dónde está el nátero? ¡Gracias! ¡No te da! La inalte es el cargador. Juega el nátero. No. No. Seguí un cago. Al final me quedé más caliente que... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay cómo me dio! ¡Qué disastre! Es que más choto no había, ¿no? ¡Estaba aleatorio, esta vez no lo dejé! Si, no, está bien Es muy grande, boludo, me la pasé corriendo El pedo, no lo ves Se canso en matarme Este boludo Tu voz está grabado Qué malo de bromear Tu voz está grabado Creo que Es increíble A ver Pará, que estaba viendo las agarritas Dale, con la altura No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Tango down! ¡Ready for deployment! ¡Friendly hunter killer drone deployed! ¡Enemy in sight! ¡Target down! ¡Reloading! ¡Raping online! ¡I'm hurt! ¡Enemy in sight! ¡Tango down! ¡Raping online! ¡Enemy contact! ¡Target's in sight! ¡Uuuh! ¡Centery gun ready to deploy! ¡Raping! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Raping online! ¡Raping online! ¡Raping online! ¡Raping online! ¡Enemy in sight! ¡Enemy in sight! ¡Target's in sight! ¡Headshot! ¡Enemy in sight! ¡Tango down! ¡Centery gun deployed! ¡Centery gun deployed! ¡Target's in sight! ¡Raping around! ¡Enemy in sight! ¡Raping online! ¡Raping online! ¡Sort Parking online! ¡Cover me! ¡Enemy in sight! ¡Enemy in sight! ¡No! ¡Ey! ¡Enemy in sight! ¡Tango down! ¡Suscríbete! 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 No, no, dale. No, dale. Oh, ya? No, dale. Team Deathmatch. And... No, 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 no. I'm gonna kill you. Damn. They're stealthy. Enemy in sight. Enemy down. Enemy cut. We lost the lead. We tied for the lead. Enemy in sight. We've taken the lead. Enemy in sight. Tango down. Reloading, cover me. Tango down. Me back up. Enemy in sight. Enemy in sight. Target down. I know that. Tango down. That was incredible, right? ¡Pues adelante! Tied for the lead. Enemy cop. Grenade, run. Target's inside. Tango down. No, boludo, piensas que me voy a matar siempre vos. Salame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy contact! ¡Enemy down! ¡Sniper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We've taken the lead Enemy in sight We've taken the lead We've taken the lead Enemy down Target's in sight Target down Target down Target's in sight Enemy in sight Target's in sight Sniper! Sniper! Target down! Get down! Sniper! Target's in sight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enemy contact Let's go It's up team Enemy UAV spotted Enemy in sight Enemy down Reloading, cover me EMP Enemy in sight Enemy in sight No tío, no, no. No, that one won't use me Let's go ¡No! ¡Ay, give me another one! Just enough day. Good job. 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 Good job.